A nivel local también existen dos contiendas importantes, la de comisionado por los precintos 2 y 4. Así es, nuestra compañera Stephanie Layan Chávez tiene el recuento de ambas contiendas para representar la zona noreste y central del Paso. Adelante, Stephanie. Buenas noches, así es, hay varios candidatos para ocupar el puesto de comisionado en los precintos 2 y 4. Los actuales comisionados buscan seguir ocupando la silla. El comisionado del condado del Paso, Carl Robinson, ha sido residente del Paso y noreste del Paso desde el 1977. Fue elegido como el primer comisionado del condado afroamericano para el precinto 4 en el Paso, noviembre del 2018. Este año busca seguir con su puesto, sin embargo, hoy su contrincante, Sergio Coronado, le lleva a la delantera, por lo cual él se encuentra muy emocionado. Me siento muy orgulloso porque lo que creo que está pasando es que la gente del Paso, del precinto, particularmente del precinto 4, quieren un cambio a esta posición, quieren alguien que sea honesto, que tenga calificaciones altas para esta posición y creo que es lo que están, con los votos hoy, es lo que están diciendo la gente del Paso. Por otro lado, en el comisionado del precinto 2, David Stau lleva a la delantera, sin embargo, si llegara a dar un empate, David está listo para seguir trabajando los dos meses que restan en su campaña. Estamos arriba por bastante, obviamente, como hay tres personas en esta contienda, a lo mejor va a ser difícil ganar en esta ronda y vamos a tener que ir a una segunda vuelta, pero estoy tratando de ser muy optimista esta noche mientras esperemos a que entren los resultados del día de hoy. Hasta ahorita ninguno ha alcanzado el 51% de votos, lo que es posiblemente que se vayan a un desempate el 14 de marzo. Reportando, Estefany Layan Chávez, Noticias Univisión, contigo. Gracias, Estefany Layan, por esta información.